Buenos Días ¡Gracias! Buenos días, chicas. Un gusto que estén por acá. Bienvenidas. Y coméntenos, porque lamentablemente en nuestro país tampoco es exento de que muchos jóvenes y muchas personas, hombres y mujeres de diferentes edades, sufran estos ya trastornos, ya consecuencias por el consumo de diferentes sustancias. O también por adicciones que puede entender, que esta va desde el juego, muchas otras que también pueden provocar. Coméntenos, por favor. Buenos días. Bendiciones a cada uno. Estamos hablando de los trastornos inducidos por el consumo de sustancias y los trastornos adictos, adictivos, perdón. Entonces, cuando hablamos de trastornos inducidos por la sustancia, para ir empezando, ¿cuáles son esas sustancias? Las sustancias tenemos las que son legales en nuestro país y las que son ilegales. Así es. Como las sustancias legales tenemos el alcohol, el cigarrillo. Correcto. Los fármacos, hagamos un paréntesis aquí en fármacos, porque lo venden, pero a través de recetas médicas. Entonces, es un medicamento cuando un médico lo receta, pero cuando solamente la persona lo consume porque quiere hacerlo, porque le da placer tomar esos medicamentos, entonces ya es una adicción. Entonces, también tenemos los trastornos, los consumos que no son prohibidos en nuestro país. Entonces, estamos hablando de la marihuana, de la cocaína. Entonces, en nuestro manual de los trastornos por consumo de sustancia, bueno, lo que es el crack conocido mucho no va a salir porque es la misma cocaína. Entonces, estos producen en nuestro organismo lo que es la dependencia y están clasificados en depresores, alucinantes. ¿Y qué nos provocan estos? Nos provocan que como el alcohol son los depresores. Muy comúnmente vemos estas personas que consumen alcohol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en estas personas? Ok, ya si esa persona no tiene ese consumo, no tiene el alcohol, empieza a lo que es la intoxicación en esta persona y lo que es la abstinencia. Tiene que ir a conseguir el alcohol como del lugar. ¿Por qué no? Porque no lo va a conseguir. ¿Qué pasa? Puede tener una descompensa y se le acelera el corazón. Entonces, puede estar en problema. Llega un proceso de ansiedad cuando la persona inmediatamente comienza, obviamente, a sentir de que no está consumiendo. Y esto puede traer situaciones muy graves en el actuar del ciudadano. Esto, hablando del consumo de sustancias. Y comentanos también, Claudia, de lo que son el trastorno por adictivos, que obviamente es diferente. Esto son acciones que uno puede llevar a cabo. Hablamos de esto. Bueno, buenos días. Buenos días, primeramente, es importante, ¿verdad? Como usted mencionaba, todo lo que tiene que ver con adicciones está relacionado a nuestro día a día. Es decir, todos los días vemos en la calle gente tomada, vemos en los bares desde el jueves, viernes, sábado, domingo, gente consumiendo alcohol. De hecho, la OMS clasificó, orientó que todo lo que tiene que ver con adicciones debería considerarse un tema de salud pública. Lamentablemente, en Nicaragua no lo vemos o no lo visualizamos todavía como un tema de salud pública. Seguimos considerando las adicciones como un vicio más, como algo que alguien puede controlar. Que cualquier persona entra y es controlable. Llega a un punto en el que no es controlable, en que la adicción controla a la persona. Entonces, eso es importante a considerar. Un punto. Luego de eso, ¿qué tiene que ver lo que induce, verdad? Las características adictivas tienen que ver con los cambios de comportamiento. No es la misma personalidad que tiene una persona consciente fuera de consumo, fuera de droga, fuera de alcohol, a la persona que lo tiene, verdad, ya bajo un consumo específico. Esto lo llamamos droga, lo llamamos el alcoholismo. Llamémoslo también a algo tan inocente que puede ser la cafeína, como el café. Una persona que es adicta y que tiene una dependencia a la cafeína, por ejemplo, dice en algún momento del día, me duele la cabeza, no he tomado café. No es normal, o sea, como nosotros no deberíamos tener un dolor de cabeza por no haber consumido café. Entonces, eso es algo, verdad, tan puntual que se vive día a día y que en las casas lo vivimos. Estoy con dolor de cabeza, estoy irritada, estoy molesta porque no he consumido café. Entonces, eso tiene que ver, verdad, con todas las características adictivas. El cambio de comportamiento, el cambio cognitivo también, tiene que ver con los niveles, por ejemplo, de alucinación, con los niveles de histeria. Ahora, es importante ver y entender, verdad, que un adicto busca y se hace dependiente de alguien porque hay un sistema de recompensa que inmediatamente el cerebro le indica. Que hay un efecto placebo en el consumo. Cuando alguien consume y esto se transforma en una dependencia, es porque el sistema de recompensa o el efecto placebo se está generando. Y eso produce también cambio en los neurotransmisores, entre ellos la dopamina, que es como el más relevante, el más resaltante, verdad. Hay droga o tenemos adicciones, verdad, que hace un aumento de dopamina. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el alcohol y hay otros que inhiben este neurotransmisor dopamínico. Entre ellos tenemos lo que es la cocaína. Entonces, es todo un estudio, creo que no terminaríamos, pero tenemos diferentes derivaciones de adicciones. Por ejemplo, tenemos incluso hasta diagnósticos duales a través de la adicción, como es, por ejemplo, los trastornos alimenticios, los trastornos de personalidad, la bipolaridad, como ya te dije, los cambios comportamentales. Entonces, es una serie de transformaciones que el paciente progresivamente va instaurando en su persona a través de la adicción. Y obviamente todo esto tiene una causa y puede traer grandes consecuencias si no se trata a tiempo. Y es por eso que desde el Centro de Rehabilitación CARA llevan a cabo diferentes programas. Hablando un poquito acerca de esto, Yamilia, nos queda un minuto, por favor, comentanos acerca de cómo se trabaja este aspecto desde el Centro CARA. Nosotros trabajamos en el Centro CARA con terapias individuales, terapias grupales y terapias familiares, porque detrás de una persona, de un paciente que tiene problemas con la sustancia, pues también la familia se vuelve codependiente al paciente, a su familiar, dónde está mi hijo, con quién andará, qué estará haciendo. Y todo esto genera también problemas en la familia. Y también tenemos charlas familiares para que la familia sepa qué es esta enfermedad, qué lo puede llevar, cuáles son las consecuencias que puede. Y bueno, tenemos en un mes, nos pasamos con el paciente a lo que es conocer la enfermedad, qué lo puede generar la enfermedad, qué lo lleva. El segundo mes trabajamos con las emociones, el tercer mes lo que trabajamos para prevenir una recaída. Ok. Claudia, ¿dónde está ubicado CARA? Para que se puedan ubicar nuestros amigos televidentes y si tienen redes sociales para que también puedan visitarla y desde ahí puede ir más información. Ok. Estamos ubicados en la colonia Miguel Bonilla, terminal de la ruta 111-168, 100 metros hacia arriba, exactamente frente al cementerio Jocote Dulce. Ok. Nos vemos mañana y hablar un poquito acerca de los trastornos de consumo de sustancias y trastornos adictivos. Ellos son de parte del Centro de Realización CARA, en el cual usted también si está pasando por esta circunstancia puede visitarlo y pedir mayor información para ayuda. Tomamos una pausa y venimos con más. Gracias. www.canal12.com.ni